En el bosque vive un conejito, Saltarín es un hombre, siempre está contentito. Un día saltando encontró una mariposa que le habló. Ven, ven Saltarín, hoy es día de bailarín. En el bosque hay una fiesta, donde la estación se manifiesta. La mariposa le contó, que todos los animales con alegría danzó. Vamos todos a celebrar, el cambio de estación en este lugar. Ven, ven Saltarín, hoy es día de bailarín. En el bosque hay una fiesta, donde la estación se manifiesta. Los pájaros cantan, las flores se abren, los osos y ciervos felices bailan. El sol brilla más, el viento suave está, y todos juntos empiezan a cantar. Saltarín siguió a su amiga por el bosque lleno de vida, y al llegar al claro vio que la fiesta ya empezó. Ven, ven Saltarín, hoy es día de bailarín. En el bosque hay una fiesta, donde la estación se manifiesta. Saltarín bailó y rió, con los animales que allí conoció. Y así en el bosque siempre recordarán, la fiesta de estación que juntos celebrarán. A mí una vez un conejito, su nombre era Kobi tan bonito. Recorriendo el bosque sin parar, siempre con ganas de explorar. Kobi, Kobi tan aventurero, encontró un sendero misterioso. Lo llevó, lo llevó hacia el mar, Kobi va a nadar. Saltando entre flores y árboles, Kobi vio algo brillante, ¡qué sorpresa! El sonido del agua lo llamó, y con mucha emoción al mar llegó. Kobi, Kobi tan aventurero, encontró un sendero misterioso. Lo llevó, lo llevó hacia el mar, Kobi va a nadar. Las olas bailaban y el sol brillaba, Kobi en la arena se maravillaba. Jugando en el agua, Kobi se sintió, un nuevo mundo él descubrió. Kobi, Kobi tan aventurero, encontró un sendero misterioso. Lo llevó, lo llevó hacia el mar, Kobi va a nadar. Volvió a abogar con una sonrisa, contando su historia con mucha prisa. El mar es hermoso, dijo al final, quiero volver y nadar una vez más. Oh, Kobi, Kobi tan aventurero, encontró un sendero misterioso. Lo llevó, lo llevó hacia el mar, Kobi va a nadar. Kobi, Kobi, Kobi siempre te ha explorado, descubre el mundo con amor. Y en cada rincón hay una aventura para un conejito con gran ternura. En un bosque verde y encantador, vive un conejo muy animado. Con sus orejas y su nariz, salta y brinca siempre feliz. Conejo, conejo, busca el tesoro Corre y salta buscando el tesoro En el bosque vamos a encontrar Un cofre mágico nos hará soñar Con su mapa en mano y su valentía El conejo parte en una travesía Entre árboles altos y flores en flor Sigue buscando con gran fervor Conejo, conejo, busca el tesoro Corre y salta buscando el tesoro En el bosque vamos a encontrar Un cofre mágico nos hará soñar Encuentra pistas junto al riachuelo Y en una cueva ve un destello Con sus amigos leones y ratones Descubre secretos y emociones Conejo, conejo, busca el tesoro Corre y salta buscando el tesoro En el bosque vamos a encontrar Un cofre mágico nos hará soñar Conejo, conejo, busca el tesoro Corre y salta buscando el tesoro En el bosque vamos a encontrar Un cofre mágico nos hará soñar Mila, una vaca en el campo Con manchas blancas y café es un reencanto Desde pequeña siempre soñaba Con volar alto, muy lejos se imaginaba Mila, Mila, la vaca especial Con su capa roja quiere volar Superhéroe del campo va a ser Como Superman ella va a vencer Mila, Mila, la vaca especial Con su capa roja quiere volar Superhéroe del campo va a ser Como Superman ella va a vencer Cada mañana al sol saludaba Sus alas de sueño ella despegaba Un día decía yo podré volar Como los pájaros en el cielo estar Mila, Mila, la vaca especial Con su capa roja quiere volar Superhéroe del campo va a ser Como Superman ella va a vencer Los otros animales la veían Y con admiración todos decían Mila sigue tu gran corazón Un día volarás, cumplirás tu misión Mila, Mila, la vaca especial Con su capa roja quiere volar Superhéroe del campo va a ser Como Superman ella va a vencer Y así Mila nunca dejó de soñar Con su valentía aprendió a saltar En cada brinco sentía el aire Mila, Mila, la vaca un sueño por cumplir Mila, Mila, la vaca especial Con su capa roja quiere volar Superhéroe del campo va a ser Como Superman ella va a vencer Mila, Mila, nunca pares de soñar En tu corazón siempre encontrarás La fuerza y la mafia para volar Mila, nuestra héroe siempre brilla En un bosque encantado Bajo el sol dorado Vive un osito alegre Siempre emocionado Tiene un mapa antiguo Con un gran secreto Un tesoro escondido Es un gran reto Vamos osito, vamos a buscar Con tus amigos vamos a explorar Entre los árboles y flores sin fin Encontraremos el tesoro al fin Salta el conejito Levite al osito Sigue por el río Es el mejor camino El búho sabio en un árbol está Más allá del puente La pista hallarás Vamos osito, vamos a buscar Con tus amigos vamos a explorar Entre los árboles y flores sin fin Encontraremos el tesoro al fin Con cada paso, un nuevo amigo El torrito rojo y el fielbo herido Todos juntos van a ayudar Al osito el tesoro a encontrar Llegan a la cueva Un brillo encuentran ya Es el cofe mágico lleno de felicidad No solo oro y plata Sino amor y amistad El verdadero tesoro En la tierra encantada Vamos osito, vamos a buscar Con tus amigos vamos a explorar Entre los árboles y flores sin fin Encontraremos el tesoro al fin Contra la paso, un nuevo amigo El torrito rojo y el fielbo jor camino El búho sabio en un árbol está Más allá del puente La pista hallarás conmigo Contraremos el tesoro al fin En la sábana vivía un elefante Curioso y alegre, siempre andante Un día decidió ir a pasear Y en la selva se puso a explorar Oh, qué sorpresa, qué emoción El cumpleaños del león Todos los animales están Bailando juntos sin parar El elefante vio a la girafalta A las cebras con rayas muy blancas Los monos saltaban sin cesar Y los loros no paraban de cantar Oh, qué sorpresa, qué emoción El cumpleaños del león Todos los animales están Bailando juntos sin parar El elefante vio a la girafa alta A las cebras con rayas muy blancas Los monos saltaban sin cesar Y los loros no paraban de cantar Oh, qué sorpresa, qué emoción El cumpleaños del león El cumpleaños del león Todos los animales están Bailando juntos sin parar Bailando juntos sin parar Los monos saltaban sin cesar Y los loros no paraban de cantar Oh, qué sorpresa, qué emoción Oh, qué sorpresa, qué emoción El cumpleaños del león Todos los animales están Todos los animales están Bailando juntos sin parar Los monos saltaban sin cesar Los monos saltaban sin cesar Oh, no En un bosque lleno de sol Vivía un oso bonachón Con sus amigos siempre va Un zorro y un conejo, qué genial Un día una cueva encontraron Y un secreto descubrieron Agua mágica que te hace joven Y la vida feliz comprendieron El oso bebió El oso bebió Y se transformó El oso bebió Y se transformó En un osito Pequeñito El zorro y el conejo también Brincaron como niños, qué bien Un día una cueva encontraron Y un secreto descubrieron Agua mágica que te hace joven Y la vida feliz comprendieron Y la vida feliz comprendieron Jugaron y rieron sin parar El tiempo juntos fue genial Pero pronto comprendieron La verdadera felicidad que es compartir El agua mágica dejó de actuar Y grandes otra vez se vieron Pero el oso Pero el oso El zorro y el conejo Ya sabían Ya sabían lo importante El amor y el juego Un día una cueva encontraron Y un secreto descubrieron Agua mágica que te hace joven Y la vida feliz comprendieron 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 Y la vida feliz comprendieron